Bienvenido a tu canal de historias, Macromafia. Historias reales, misterio y intriga. Intenta relajarte escuchando las historias más impactantes. Si te gusta este contenido no dudes en suscribirte. Comparte este contenido con más gente. Tus comentarios son muy importantes para mí. La historia de la última pena de muerte ejecutada en Marruecos. Haytabet, que documentó la violación de 500 mujeres y niñas menores de edad. El 10 de octubre de cada año, el mundo conmemora el Día Internacional contra la Pena de Muerte, y muchas organizaciones internacionales y locales de derechos humanos renuevan su llamado a abolir este castigo, que consideran cruel e inhumano, y llama a los países que no han todavía ratificado el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tiene como objetivo abolir la pena de muerte, para ratificarlo. El número de países que aún contemplan la pena de muerte en su legislación disminuye anualmente, ya que muchos países del mundo han abolido estas leyes de sus leyes, mientras que muchos países optaron por detener la aplicación de la pena a pesar de su presencia en la ley, como es el caso de Marruecos. El Código Penal Marroquí aún establece en algunos de sus capítulos la pena de muerte. Comisario y violador en serie Mohamed Mustafá Tavid filmó en un apartamento de Casablanca sus agresiones sexuales a 518 mujeres. En 1993 fue condenado a muerte y fusilado. Casi todo el mundo en Marruecos sabe quién era el comisario Tavid. Cada vez que un tribunal pronuncia alguna sentencia de pena de muerte, como sucedió en julio con los tres islamistas que degollaron a dos turistas escandinavas, siempre se recuerda que la última vez en que se aplicó esa condena en el país fue para ejecutar a Mohamed. Mustafá Tavid Fue fusilado amarrado a un poste el 5 de septiembre de 1993, en un bosque situado en las afueras de Kenitra, a media hora en coche desde Rabat. Tavid había violado en el mismo lecho a una mujer, a su hija y a su nieta adolescente mientras filmaba el crimen con una cámara oculta. Y eso mismo hizo con varios cientos de mujeres más, según dejó establecido la investigación. Pero tan abominable como Tavid. Parece la maquinaria del Estado que lo protegió durante años, se valió de sus servicios y mandó matarlo antes de que hablara demasiado. Aziz Ralli, presidente de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, AMDH, la ONG de mayor implantación en el país, cree que el juicio fue expeditivo y sin las mínimas garantías legales. En aquella época, había más gente que llevaba mucho más tiempo condenada a pena de muerte. Sin embargo, mataron a Tavid porque interesaba matarle, para que no hablase, recuerda. Tavid era un piadoso padre de familia, de 54 años, casado en segundas nupcias y con cinco hijos. Provenía del Marruecos Profundo, de la ciudad de Benimelal, en el centro geográfico de la nación. En 1970, cuando era un joven profesor de árabe, un mando policial se encaprichó de su esposa y a él lo envió a la cárcel con el pretexto de que había insultado a las instituciones sagradas del reino. Al salir, Tavid cayó en depresiones y precisó asistencia psiquiátrica. Abandonó a su mujer, se marchó del colegio y de la ciudad y opositó para agente en 1974. En Casablanca comenzaría otra vida, con una nueva esposa y como violador en serie. El comisario no fumaba, no bebía, había peregrinado varias veces a la meca, rezaba sus cinco oraciones al día y solía acudir cada viernes a la mezquita. También dedicaba mucho tiempo a acechar a niñas y mujeres en los colegios, universidades y grandes avenidas. Las introducía en su coche, por las buenas o por las malas, y las llevaba a un apartamento alquilado en el número 36 de la avenida de Abdeya Ben Yassine. Allí había dispuesto varias cámaras y micrófonos para poder filmar las agresiones desde distintos ángulos. Tenía además contratados los servicios de un ginecólogo que practicaba abortos y reparaciones de Imen. Tavid colaboraba con los servicios secretos del Estado, pero con el tiempo se volvió incontrolable y hay quienes sospechan que debió de mercadear con sus cintas en redes. Internacionales de pornografía En 1990, una mujer de 26 años lo denunció por violación, aunque la denuncia quedó enterrada. Al agresor lo amparaba el hecho de que sabía demasiado sobre demasiada gente. Pero el tufo de sus fechorías se iba haciendo insoportable. En el verano de 1992, en un barrio de Milán, un ítalo-marroquí de nombre Seth se dispone a ver una cinta pornográfica con varios compatriotas, según informó en 2007 el semanario Telquel. De repente, Seth descubre que una de las mujeres que aparecen en la grabación es su hermana. Al día siguiente se presenta en Casablanca. Y se entera de que un año antes, su hermana, de 18 años, conoció a un tal Hach mientras esperaba en la parada de un autobús. Con el testimonio de la joven acude a la embajada de Italia y denuncia el caso. La representación diplomática lo pone en conocimiento del primer ministro, que a su vez informa al rey Hassan II, y encarga una investigación a la Gendarmería Real, entonces dirigida por Hassan y Ben Sliman. La versión del ítalo-marroquí no excluye otra que fue publicada por todos los medios del país. El comisario Tavit secuestró y violó el 2 de febrero de 1993 a dos universitarias, que lo denunciaron al día siguiente. Esta vez la denuncia prosperó y llegó hasta la Gendarmería, un cuerpo de seguridad que, sin avisar a la policía, registró el piso alquilado de Tavit. Y descubrió 118 vídeos con las filmaciones de 518 mujeres, entre ellas 20 menores. No fue un trago fácil revisar el contenido de aquellas cintas. Lo más duro a veces eran las palabras, los diálogos. Hach podía insultar, golpear, reunir a dos hermanas, a una madre y a una hija, en la misma cama y pasar alegremente de una a la otra, relató un testigo a la revista Telkel. Además de violaciones, las cintas incluían escenas pornográficas con actores aficionados. Y en algunas de ellas aparecían personajes poderosos. Tavit reunió a todas esas personalidades en la famosa cinta número 32. La misma que se tragó el monstruo del estado, desapareció en pleno juicio. El acta de acusación contra Tavit, sin embargo, fue distribuida a todos los medios, cosa extraña, inhabitual en un país donde el periodista sufre un problema cotidiano de falta de información, recordaba el año pasado un redactor del diario marroquí Liberation a la revista Zamané. El juicio se abrió el 18 de febrero de 1993. Todo Marruecos estaba pendiente. Su abogado defensor le preguntó por el tamaño de su falo. Intentaba demostrar que no había podido practicar sexo con 500 mujeres en tres años. El juicio duró 25 días, en pleno Ramadán, y la sentencia se dictó el 15 de marzo. La justicia fue acusada de querer sofocar el escándalo lo antes posible. Los testimonios de la época aseguran que Tavit fue torturado y obligado a callar. La prensa no estaba acostumbrada a plantear preguntas incómodas en el reinado de Hassan II. Y nadie parecía molesto con que fuese fusilado deprisa y corriendo. Tavit era la representación del abuso del poder y de la autoridad. Su inmediato superior fue condenado a cadena perpetua y una treintena de personas recibieron condenas de hasta 10 años. El Estado no le permitió ver a su familia antes de la ejecución, pero le concedió otros privilegios. En la única fotografía suya que publicaron los medios de comunicación del país, la que encabeza este reportaje, no se aprecia bien su rostro. Aparece detenido entre varios agentes y con la barbilla pegada al pecho. Solo se distingue su cabeza medio calva y la nariz que sostiene sus gafas. Llevaba las manos metidas en el abrigo, sin esposas. Las últimas palabras que se le atribuyen antes de ser fusilado son estas. Yo soy condenado por algo que todo el mundo hace, pero los que han sido condenados conmigo no tienen nada que ver con esta historia. Para creer en esa frase, en la que exime al resto de la maquinaria estatal, habría que creer también a las fuentes oficiales que la difundieron. La familia no fue autorizada a ver sus restos. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en la próxima historia y gracias por tu apoyo.